Desde que llegó Troglio nos pidió esas cosas, sobre todo como él dijo, los primeros días nos trabajaba con el tema anímico, obviamente, por la situación en la que veníamos, no veníamos muy bien, ya ustedes lo saben, y lo vital que era comenzar a ganar el Clásico. Nosotros nos vinimos muy bien por el tema de que ganar de esta manera el Clásico anímicamente y obviamente futbolísticamente sentimos que hemos hecho muy bien las cosas. Obviamente cuando tenemos la pelota, prácticamente pasar como si fuéramos volantes prácticamente, porque por ahí obviamente les pide más movilidad a los volantes por fuera, en este caso Alexis o Quintero, de que por ahí ellos se encargan de hacer diagonales, buscar más el juego para que nosotros podamos tener por ahí las bandas más libres. Yo he llegado con el signo, obviamente, de ser titular, de ganarme partido tras partido el puesto. Siento que el día sábado no desentoné, pero más allá de las cosas, la decisión adicional tiene el comando técnico. Y si el profesor opta por Juan Manuel o por Joaquín Aguirre, como le digo siempre, mientras el beneficiado sea el club del equipo, de verdad, yo también voy a estar contento.